Muy buenas tardes, queridos amigos de Dioscor, bienvenidos a un nuevo Forever Alon Podcast. Bueno, este es un contenido que está siendo emitido en Twitch en directo, pero esto va a ser publicado también en Evox y básicamente creo que también en YouTube porque creo que la noticia tiene que tener la mayor difusión posible. Las energéticas se están flipando, ¿de acuerdo? Estamos llegando a unos límites de caladurismo, de morro, de jeta, que ya es algo abrumador. Bueno, pues básicamente Iberdrola ha estado en los momentos donde el petróleo, bueno, es que ni siquiera es el petróleo, ¿de acuerdo? Es decir, el gas, ¿de acuerdo? Ha estado en máximos históricos, ¿de acuerdo? Con lo cual evidentemente las plantas de generación de ciclo combinado, que son estas plantas que teóricamente son ecológicas, mis cojones, ¿de acuerdo? Sí que son las que para consumir productos fósiles son las que menos CO2 generan, pero también estamos hablando de que son unas plantas que dependen muchísimo de un combustible importado fuera del país. El principal problema que tienen estas plantas es que básicamente en los últimos 10 años ha habido como un boom en, venga, plantas de ciclo combinado, plantas de ciclo combinado. Durante mucho tiempo, cuando se estaban implantando estas plantas, lo más gracioso es que yo todo el rato oía que, bueno, que estas plantas utilizaban tecnologías como biocombustibles, cosas por el estilo que es falso, ¿de acuerdo? Son plantas de gas, ¿de acuerdo? Antiguamente en España teníamos bastantes plantas energéticas de carbón, ciertos que las hemos dado de baja porque son las mayores contaminantes a nivel de CO2 y un CO2 de muy mala calidad porque normalmente suelen derivar sus productos en la combustión del carbón, si el carbón pues no es muy bueno. Y sobre todo son plantas que no son tan de interruptor rápido y esto es importante para el tema de la energía eléctrica, que es una planta de interruptor rápido. Básicamente es el hecho de que cuando hay un pico de demanda y la producción, sea por viento, sea por sol o sea por lo que sea, está estática, se pueden encender de manera rápida, ¿de acuerdo? Muchas de estas plantas de ciclo combinado están metidos incluso dentro de las ciudades, es decir, incluso muchas veces son plantas directamente de generadores diésel. ¿Por qué? Para poder cubrir picos y demandas de energéticas en barrios concretos, ¿de acuerdo? Es decir, suministrar bus de energía en un momento de demanda alto. Esto, por ejemplo, si sois de Barcelona, cuando hubo un gran apagón eléctrico, os disteis cuenta porque en el momento en el que el tendido eléctrico que venía de las grandes centrales energéticas nucleares de las afueras y estas pequeñas centrales eléctricas de ciclo combinado tenían que suministrar el 100% de la alimentación de la ciudad, básicamente la gran mayoría de ellos salieron ardiendo, ¿de acuerdo? Porque no están pensadas ni para funcionar tanto rato ni tan intensivamente las que están dentro de la ciudad, pues son centrales muy pequeñitas para cubrir picos de demanda. Bien, hostia, estoy horrible con el tema de los mocos. Vale, ¿esto qué ha derivado? Pues básicamente a día de hoy la producción, ¿de acuerdo? Quien marca el precio es el gas, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos en España un mix energético, voy a abrirlo para... A ver, mix energético español, es una pena que no pueda poner los gráficos todavía. Pero está siendo un pifo, hostio, las últimas noticias que a mí personalmente me están revolviendo tal. Vale, vamos a la página web de redcelectrica.es. Generación, emisión, bla, bla, bla. Vale, tenemos actualmente un 55% de potencia renovable. Esto no es lo que me interesa, me interesa el mix completo. Ojito, exportamos 83 gigavatios de energía e importamos 70. Bienvenidos a la lógica de tal. Bueno, estos son los precios. Vale, esto es el pico del día, balance. Yo creo el precio de todas las fuentes energéticas. Vale, tenemos aquí todas las fuentes energéticas. Por ejemplo, en España actualmente tenemos la eólica con 240 gigavatios. Solar, solo 82 gigavatios. Hidráulica, 44 gigavatios. Solar térmica, ya sabéis, estos centros de acumulación energético, 22 kilovatios. Otras renovables, 13 kilovatios. Residuos renovables, estamos hablando de biocombustibles, 2 kilovatios. Núcleares, 165, es decir, la segunda más potente detrás de la eólica, que la eólica, recuerdo, 140 gigavatios. Luego tenemos ecogeneración, ¿de acuerdo? Que son 67, que son estas centrales que sí gastan gas y gastan un poco biocombustibles, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, es decir, por eso es un ciclo combinado, permiten varias funciones, también queman carbón, pero bueno, básicamente tal. Y luego tenemos las de, perdón, esas son las de ecogeneración. Luego tenemos las de ciclo combinado, que estamos hablando de 59 kilovatios, es decir, 240, estamos hablando de la eólica, 165. Y la movida de toda esta mierda viene por esta sección, 59 del ciclo combinado, ¿de acuerdo? Que son estas centrales que funcionan principalmente con gas. Carbón, todavía tenemos algunas pequeñas plantas que generan 9 gigavatios hora. Residuos renovables, 6 gigavatios, que me imagino que, bueno, sean plantas de quema de gas, de metano a base de fermentación de productos residuales. Y tenemos por lo solo 2 gigavatios de turbinación de bombeo, que básicamente es cuando hay excedente energético, en vez de exportarlo, inyectar. Es decir, subir agua a niveles, es decir, básicamente que un estanco recargue un estanco que está más arriba, es decir, gastando energía eléctrica para mover el agua hacia arriba. Para luego dejarla caer y que entre dentro de la energía hidráulica, ¿de acuerdo? Claro, ¿cuál es el problema? Todos, es decir, el precio de todos los precios... Mira, por ejemplo, el consumo de bombeo para generar 2, ¿de acuerdo? Ha consumido 21, es decir, es eficiente poco, ¿no? Lo siguiente, es poquísimo eficiente. Consume 21 gigavatios para generar 2. A ver, estamos hablando de que si viene de generación eólica es corriente gratis, es decir, solo es gasto de infraestructura, con lo cual, pues, a ver, merece la pena, es un condensador. Y, sobre todo, estamos hablando de que es energía gratis, ¿de acuerdo? Tanto la generada como la gastada para generar, porque es aprovechar excedentes, eficiencias energéticas, sinergias, ese tipo de cosas. Información que creo que es bastante más importante y que deberíamos de entender, ¿vale? El precio del uranio a nivel centrales nucleares no ha subido, ¿de acuerdo? Es decir, sí que España es muy dependiente de pagar una cantidad de multas a Francia de la hostia, porque somos muy espabilados y no queremos tener nuestro cementerio nuclear y estamos hablando de los cementerios franceses. Y Francia dice, oye, que yo bastante tengo, siendo el país con más nucleares del mundo, que tengo que tener mis propios residuos nucleares, no seis jetas y hacerlos vuestro propio banca, ¿no? Dice, oye, yo si quieres os lo alquilo, pero nos voy a alquilar a precio de oro. Y España es subnormal y lo hace, ¿vale? Teniendo en cuenta que cuando salgan las centrales de próxima generación todo ese residuo nuclear va a convertirse en combustible reutilizable, con un proceso de refinamiento avanzado, pues digamos que, bueno, es dinero que el día de mañana nos puede incluso volver. Es decir, Francia nos puede pagar por nuestros residuos nucleares, porque Francia podrá explotarlos si nosotros no. Y tendremos nosotros que comprar uranio nuevo de fábrica de trinca. Aunque teniendo en cuenta Francia las colonias que tiene, colonias, guiño, guiño, comillas, comillas, en África, pues vamos a decir que tampoco es que necesite comprar uranio a precio de mercado. Pero bueno, vamos a ponernos en ese sentido, ¿vale? Actualmente estamos pagando unos sobrecostes energéticos enormes. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Estamos hablando de que lo más contaminante, es decir, ecogeneración, ciclo combinado, carbón, posiblemente es solamente, bueno, literalmente, es decir, excluyendo de las no renovables, quitando la nuclear, todos los demás ciclos, todos los demás que consume combustible, no llega a la mitad de lo que es la nuclear, ¿de acuerdo? Es decir, una cuarta parte, bueno, bastante menos de una cuarta parte de todo el mix energético que tenemos, es quien marca el precio, ¿de acuerdo? Entonces hay que entenderlo cómo funciona la subasta energética. La subasta energética en qué consiste es, tú coges y todas las plantas generan energía y cada una marca un precio. La nuclear tiene la ventaja de que, bueno, como es una planta que va a generar corriente independientemente de fecha, hora, tiempo, es decir, es como que yo, el ponerme en marcha, ya genero esto y voy a generar esto. Puedo generar más, puedo generar menos, pero mi estado natural es generar constantemente una cantidad. Con lo cual es el precio más barato, porque es el primero que dice, mira, yo con esto cubro y tira para adelante. Entonces, luego a partir de ahí, pues bueno, van un poco las renovables, etcétera, porque, bueno, van sumándose, hay algunas que pueden tener más interés o menos interés, por ejemplo, las eólicas pueden frenarse, cosa que las fotovoltaicas, pues, pueden frenarse, pero no interesa que se frenen, es un poco como las nucleares, con lo cual la fotovoltaica es la segunda que marca el precio, que suele ser siempre un poquito más caro que la inferior. De ahí va la eólica, que suma precio, pero claro, también la eólica, pues, hasta cierto punto puede también generar más, generar menos, siempre en condiciones de viento, o al menos en condiciones de viento puede parar producción, porque una cosa es el potencial instalado y otra cosa es la producción real. En fotovoltaica se puede parar la producción, pero realmente no compensa. En este caso, pues bueno, tenemos el caso de... Yo, ¿por qué hoy el ratón va como a pedales? No sé por qué. Luego, bueno, pues tendríamos la hidráulica, que es una fuente que, digamos que es estatal, es del estado, es agua, pero normalmente no se utiliza mucho para generar energía, porque sobre todo en verano se utiliza para hacer reservas de agua. Vale. De ahí se van sumando todas las demás fuentes, otras renovables, bla, 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 bla. Y al final, pues, la que, digamos, decide si inyectar o no inyectar es la que marca el precio. Es decir, si durante un momento de energía las de ciclo combinado no se ponen en marcha porque no se necesitan, porque tenemos una sobreproducción enorme, pues claro, lo más gracioso es que el precio es muy barato de la energía. Y es un precio que se ha mantenido muy barato. Claro, si de repente las de ciclo combinado se ponen a inyectar energía, claro, ellas pactan el precio. Y la cuestión esta es que pactan el precio de todo lo que hay por debajo. Es decir, yo solo he generado el 5% de la energía, ¿vale? Pero yo digo que mi energía vale 30 euros el gigavatio. Pues no es por nada. Todos los gigavatios que se han generado se pagan al precio de 30 euros. Esto hay que tenerlo muy claro. Ya digamos que podríamos definir que esto ya es una estafa. Porque el que menos aporta es quien marca el precio. ¿De acuerdo? Y esto, pues, no es por nada. No debería de ser así. Segundo. Nadie regula cuándo se tiene que poner en marcha, ¿vale? Es decir, normalmente este sistema de Mix más o menos durante mucho tiempo ha funcionado bien. Y las de ciclo combinado, pese a que son una ínfima minoría de la media total, es que, le digo, la solar fotovoltaica está por encima del ciclo combinado. Pero claro, como el ciclo combinado tiene esa potestad de decir, no, no, yo es que yo me enciendo cuando me solicitéis. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hay un pico de demanda, por ejemplo, X hora del mediodía, que las empresas empiecen a funcionar y tal, que posiblemente la fotovoltaica no está generando todavía, no hay viento, pues pum, pongo y genero. Y puedo apagarme. O sea, claro, en total son pocos gigavatios porque se enciende y se apaga, pero es quien marca el precio. Digamos que yo me vuelo que básicamente han estado generando cuando no ha habido necesidad, porque de ahí no entiendo el hecho de que tengamos tanto excedente energético. Haciendo que el precio siempre vaya para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, una burrada. Y ya no es solamente eso, sino que además, empresas que son propietarias de empresas de ciclo combinado también son, digamos, concesionarias, empresas que gestionan y cuidan embalses con presas hidroeléctricas, es decir, que entrarían dentro de la energía hidráulica. Pues básicamente estas empresas han hecho una guarrada, que no por nada, porque por suerte no venimos de un año de sequía. Por suerte este invierno pasado ha llovido mucho, ha nevado mucho, los montes, los ciclos fluviales internos tienen. Bueno, básicamente este año, porque ya el verano está acabando casi, vamos a sufrir una sequía artificial. Como este próximo invierno no llueva fuerte, el año que viene, ojito, oírlo en lo que digo, el año que viene va a haber unos problemas de sequía en los cultivos de tres pares de cojones, cuando no debería ser normal, teniendo en cuenta que el año pasado ha llovido en condiciones, es decir, este año ha llovido y nevado bien. Si el invierno próximo que entra no nieva en condiciones ni llueve en condiciones, vamos a tener un problema el próximo verano 2022. 2022, los agrícolas se van a cagar en el pecho y esto va a ser una movida gorda. Bien, tenemos todo esto entendido, está explicado, está razonado. Bien, ¿y esto por qué es? Porque Iberdrola y otras tantas empresas son muy hijas de puta, han dicho, no hombre, es que hemos empezado a producir energía eléctrica utilizando las presas, secando un poco las presas, hombre, porque como la corriente en las presas es gratis, porque el combustible es el agua acumulado por la lluvia, es decir, no tiene un coste material, solo es el coste de la infraestructura, lo hemos hecho para no subir el precio de la energía. Eso ya podríamos decirlo que es turbio, porque no está auditado, no se sabe si realmente... Si no, ya la movida es que las presas de Galicia, Galicia digamos que tiene muchas micropresas, igual que Cantabria, es un clima, pues, una zona muy montañosa y muy pocas zonas donde acumulan grandes masas de agua, con lo cual básicamente lo que tienen presas es alto desnivel, ¿de acuerdo? Si alguna vez vais por Cantabria o Galicia es posible que veáis unos tubos gordos que pasan al lado de una montaña pasando por encima de carreteras. Vale, eso son presas de alta velocidad, básicamente es corrientes muy pequeñas de agua que bajan a mucha velocidad y generan bastante energía. Pues lo más gracioso es que empresa concesionaria en Galicia, no sé si era... ¿Cómo se llama esta leche? Acciona, quiere demandar al gobierno gallego porque le han prohibido... Claro, Galicia con ese problema no tiene grandes reservas de agua y Galicia ha dicho, como vaciéis agua de los embalses os reviento, porque, es decir, nosotros no tenemos un buffer de agua, es decir, y nuestro terreno es malo, es decir, dependemos de esa agua para poder beber. Básicamente le está pidiendo, esta empresa energética, que indemnice por los beneficios que no gana por generar corriente ahora que está súper cara. Claro, si yo tuviera un embals y pudiera generar corriente al precio que se está pagando, claro, es decir, a mí la corriente me cuesta X, el gas marca el precio, yo si la genero con lo mío me están pagando una pasta por una cosa que antes no me lo pagaban, entonces son beneficios no ganados. Podemos entender que la liberalización, la privatización, este tipo de cosas de las energéticas no tiene puto sentido, ¿de acuerdo? Es decir, el funcionamiento de una empresa con un bien primario, sobre todo ya no son la energía, es el agua, ¿de acuerdo? Estamos hablando del agua, un recurso que no pertenece a nadie, ¿vale? Que hay empresas como Nestlé, que quiere privatizar el agua, que no haya agua en los grifos, sino que sea todo botellas embotelladas, es decir, que el agua se utiliza para fregar, lavar y ya está, ¿de acuerdo? Es decir, pues yo lo, mira, subnormalidades, pero ya estamos hablando de reservas hídricas, es decir, ¡ah! Es decir, no, no, no es por nada, es decir, esto lo que ha pasado es una puta borrada, es decir, es brutal, sinceramente, esto es una cosa muy grave, jodidamente grave, y creo que es una cosa que deberíamos de tomar puta conciencia ya. Es decir, la red eléctrica española debería de una puñetera vez auditar a las energéticas, y básicamente el decir el hecho, es decir, tú pagas, es decir, el precio se marca según lo que tú generes y el coste que tú generes, es decir, que si el 90% del mix energético que consumen los ciudadanos viene de energías renovables, bueno, el 60-70% viene de energías renovables, y su coste es muy barato porque no hay combustible, porque la gracia de las renovables es que no hay combustible, el precio se marca al precio de mantener infraestructuras, no se paga el precio del mercado de la subasta, ¿de acuerdo? De esta manera se desincentiva totalmente, bueno, a ver, se desincentiva totalmente la instalación de plantas fotovoltaicas por parte de empresas privadas, y ahí debería de poner el Estado los dos huevos sobre la mesa y empezar a poner sus propias plantas, y sobre todo recuperar las concesiones de las presas, etc., porque las presas están pagadas por el Estado, es decir, son obras públicas al cual se da una concesión, ¿de acuerdo?, de explotación. Así que, por favor, muchas de estas cosas creo que varias presas importantes de España van a perder su concesión dentro de no mucho, yo creo que sinceramente deberíais de recuperarlas. No sé quién es, creo que hay, no sé si es Podemos, el que está diciendo que va a generar una, quiere montar una empresa de energía pública, en Cataluña ya lo han hecho, es un proyecto muy a pequeña escala, pero está funcionando, está marcando unos precios bastante decentes, y en este caso, eso impresionará red eléctrica, ¿de acuerdo?, REE.es, ¿de acuerdo?, si queréis echar un vistazo a los datos que os he soltado, y que audite a las empresas energéticas, porque, por ejemplo, muchas veces con el tema este de la famosa multa a las renovables, las primas y tal, son cifras que dicen las energéticas porque wanna be de la vida, ¿de acuerdo?, es decir, dejo de ganar dinero, con lo cual pierdo beneficios, con lo cual indemnízame. No, chato, es decir, si tú has jugado una ruleta rusa y has perdido, ¿por qué el Estado te tiene que cubrir? Entonces, por favor, hay que arreglar esto ya, ¿de acuerdo?, es decir, estamos ante una locura, ¿de acuerdo?, es decir, el precio es una burrada de energía, pese a que su fuente original es una mierda, es que tú ves las gráficas de producción y es increíble como, pues bueno, la eólica es uno de los grandes productores, y mira que en España tampoco es que tengamos gigantescas plantas de producción, pero es puto abrumador, ¿de acuerdo?, aquí tenemos, mira, tabla de exportación e importación, Portugal es uno de nuestros mayores compradores de energía, ¿de acuerdo?, por ejemplo, a Portugal le hemos importado un 22% de nuestra, de la, bueno, de la potencia, y le hemos exportado el 77% de la energía, es decir, tenemos un saldo negativo con ellos de 558 kilovatios, ¿de acuerdo?, es decir, perdón, gigavatios, es decir que, digamos que podemos reclamarles en momentos que ellos tengan excedentes, que es un poco como debería funcionar. Con Francia vamos ultrademandantes, por ejemplo, Francia el 90% es corriente importada, teniendo en cuenta que Francia tiene la venteja de que tiene fuentes nucleares y su corriente es muy estable a nivel de precio, me hace gracia que poner Andorra, ¿no?, saldo 4 gigavatios, 100% exportados, es decir, Andorra no es comprar la corriente, solo compra corriente, que posiblemente la mayoría de las corrientes que compres 4 gigavatios no sea lo que consume todo el Principado Andorra, sino que se alimentarán de redes francesas lo más probable, a no ser que, pues, temas montañas no tengan cableado. Y luego, pues, por ejemplo, en Marruecos andamos un 50, bueno, 36% importado y les hemos exportado el 63%, es decir, tenemos un saldo con ellos de menos 39 gigavatios. Ojito con Francia que el saldo de corriente que les debemos es 1.228 gigavatios, es decir, es mucha energía lo que le compramos a Francia. Y aún así, posiblemente, la energía que venga a importar de Francia sea mucho más barata que la que estamos pagando, simplemente porque aquí quien marca es el gas. Estoy mirando los producción tal... Nada, esto no es tal... A ver, precio de mercado... El precio de mercado está a 92 euros el megavatio. Hostia, 92 euros... Hostia... Es mucha pasta, ¿no? Si pides la aguja, no sé qué. Costa del servicio costable, 60 y tantos, valoración... No puede ser... Es que, a ver, según esta tabla de gráficos, básicamente lo que yo he regalado de Iberdrola, básicamente son unos 400 euros a lo largo de este año, así que... Ay, Dios mío. Bueno, con todo esto, básicamente, por favor, primero, es decir, esto no lo van a arreglar los políticos. Es decir, no, o yo digo, va a haber una gran movida, te digo, si no nieva y llueve este próximo invierno, va a haber una gran movida con el agua por el esquilmado que han hecho, que es que es cantosísimo. Es decir, lo que han hecho ahora es que no es por nada, pero literalmente es una burrada, ¿de acuerdo? Es decir, es algo que está totalmente fuera de lógica, ¿vale? Pongamos ese caso, ¿no? De que está totalmente fuera de lógica. A mí, personalmente, me mata. ¿Qué va a pasar mañana? Vale. Los políticos van a ponerse las pilas con el tema este de auditar las empresas energéticas y verificar si realmente el coste del gas es lo que toca. Y, sobre todo, marcar el precio no al precio de la fuente energética minoritaria y más cara, sino de la fuente energética en conjunto de media. Ya no te hablo de que por minorizada de cada fuente que a día de hoy se podría hacer, sino es el hecho de que se haga una media ponderada. No va a darse el caso, ¿de acuerdo? Con lo cual, sinceramente, el precio de la energía va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque el gas cada vez sube y sube más de precio, ¿de acuerdo? Es decir, a no ser de que haya una tecnología irruptora donde se pueda generar gas de buena calidad con una buena combustión, como el gas natural, de fuentes renovables, sea biocombustibles, degradación de ciertos productos, manufacturación de algas, igual que ya se está hablando de crear petróleo artificial a base de algas. Que, curiosamente, pues lo más gracioso es que la brea, o lo que es el petróleo puro, la gracia esta es que este, al ser creado artificialmente, es muy limpio, ¿de acuerdo? Tiene muy pocos residuos, con lo cual sí, producirlo es caro, pero para el producto final, es decir, para generar combustible, etanoles y derivados, es muy barato, porque al ser una fuente muy controlada, ¿de acuerdo? La producción se puede escalar y, evidentemente, los procesos de purificado del combustible del petróleo se reducen enormemente, con lo cual, al final, el producto final, su coste es parecido, ¿de acuerdo? Lo único es eso, que todavía estamos en proyectos a pequeña escala. Curiosamente, España es líder en estas tecnologías de creación de cultivos de algas a gran escala, y además son fuentes absorvedoras de CO2, que, evidentemente, luego van a ser convertidas y consumidas para generar combustible, con lo cual, bueno, digamos que podría tener una huella de carbono cuasi cero, ¿de acuerdo? Porque sí absorbe mucho CO2 para luego generarlo, pero, bueno, si los coches cada vez se vuelven más eficientes energéticamente y, sobre todo, estos coches que funcionan de combustión puro oxígeno, es decir, no de aire, sino de oxígeno, con lo cual la combustión debería ser eficiente uno a uno, pues podrá consumir cosas bastante más que interesantes. En general, poneros placas solares ya, ¿de acuerdo? No es porque es mi trabajo nuevo, sino porque es algo que a mí personalmente me interesa y es que no es por nada las burradas que se están haciendo por aprovecharse del precio de la energía a día de hoy personalmente creo que es un insulto para la raza humana. Y, por Dios, esperemos que este año llueva. Y recordad esto, si no llueve y tenemos una movida gorda, ya sabéis quiénes son las putas culpables. Si los agricultores se quejan de que hay sequía, ya sabéis a quién puto acusar. Las energéticas por la explotación de las fuentes hídricas por el hecho de aprovecharse en un momento en el que el gas era muy caro. Así que nada, hasta este maravilloso punto. Espero que os haya parecido interesante este directo cortito, ¿de acuerdo? Voy a cortar el directo y, bueno, seguiré viendo lo que decís por los comentarios del chat. Así que nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.